Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el Presidente Jorge Luis Rivero Larios. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valle del Parc, reciba un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y de su Presidente Jorge Luis Rivero Larios. Para la Junta Directiva de Aducesar, es importante expresar que siempre se deben priorizar las actividades gremiales y sindicales, por cuanto en la defensa de los derechos del Magisterio y de la educación pública son nuestro objetivo principal. En la semana que termina, se realizó en Bogotá, los días 28 y 29 de enero, el Plenario Nacional de Juntas Directivas de FECODE, donde se hizo un análisis de la situación nacional con los paneles sobre coyuntura política, contextos y nuevos escenarios. De igual manera, el Plenario Nacional desarrolló un trabajo por comisiones, salud y prestaciones, derechos humanos y garantías sindicales, plan de acción y plan de trabajo, tercer congreso pedagógico, política, contextos y agenda de movilización, con el objetivo de analizar las diferentes temáticas y plantear propuestas de acción a seguir en el presente año. El Plenario de Juntas Directivas terminó con un llamado a la unidad del Magisterio, el movimiento sindical, social, popular, a continuar en la movilización. En particular, el mensaje es a fortalecer las tareas de lucha y movilización por la defensa de los derechos de los docentes, con prioridad en avanzar en la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, defender el derecho a la salud y el derecho a los ascensos y reubicaciones de los docentes, pero también la defensa del proceso de convalidaciones. En ese plenario, Adulcesar radicó ante el Comité Ejecutivo de PECODE algunos temas sensibles para el Magisterio del Cesar y del Municipio de Bahía del Par, como son la afiliación de seis docentes que están nombrados, pero es la obra y no aparecen afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAR. De igual manera, solicitamos el acompañamiento, apoyo y gestión con relación al restablecimiento de la prima de antigüedad para un sector del Magisterio del Municipio de Bahía del Par, en el entendido que van a cumplir tres años de haberse suspendido el pago por parte del Ministerio de Educación Nacional, pero otro tema, le lanzamos un SOS por la salud del Magisterio del Cesar y de nuestra familia. Siguen los incumplimientos por parte de la UT FOSCAL y Fundación Médico Preventiva, pero también lo que tiene que ver con el proceso de las convalidaciones en el entendido de que el Ministerio de Educación Nacional viene negando y con eso niega la posibilidad del ascenso de los maestros del Decreto Ley 1278. Por último, decirles que se expidió la Declaración Política y el Plan de Acción del Segundo Encuentro de Organizaciones Sociales, que se reunió los días 30 y 31 de enero en Bogotá, en el Centro de Convenciones Cafanda Floresta, contra el paquetazo del gobierno de Iván Duque, por la vida, por la paz, la democracia de nuestro país. El próximo 21 de febrero se realizará una gran jornada de movilización en todo el país y estaremos preparando el gran paro nacional para el próximo 25 de marzo. A parar para luchar, ¡viva el paro nacional! Muchas gracias, que tengan un buen resto del día. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les presentamos a nuestro invitado especial. Muy buenos días a todos los docentes, a la comunidad educativa y a la opinión pública en general del Departamento del Cesar. Esta semana que transcurre, importantes acciones se realizaron a nivel nacional. El Plenario de Juntas Directivas Filiales de FECODE, los días 28 y 29 del mes de enero. Allí se debatieron varios temas importantes y que recogen los elementos fundamentales para estructurar un plan de acción vigencia 2020 que indiscutiblemente votará una nueva junta nacional. En ello se recoge toda la situación política, la situación de coyuntura, la situación de salud, la situación de prestaciones sociales, lo que tiene que ver con el Congreso Pedagógico. Pero a su vez, algo muy importante que se resalta tiene que ver con el cumplimiento de los acuerdos pactados entre el Gobierno y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación el día 15 del mes de mayo del 2019. Aspectos importantes con relación a la reforma constitucional que permite mejorar los recursos y que sean crecientes de educación, salud, sanamiento básico y agua potable. La conquista indiscutible de un nuevo estatuto docente que dignifique el ejercicio de la profesión docente. Pero a su vez, todo lo concerniente a la parte de la infraestructura educativa, lo que tiene que ver con mejorar la educación en las zonas rurales. Necesitamos de verdad una educación de calidad para todas y todos en este país, para que los niños tengan acceso a esta gran cobertura que se ha venido planteando desde el preescolar y que aglutine los tres grados de jardín, prejardín y transición. Por eso es muy importante trabajar este año para que se concreten estos acuerdos, estos 36 puntos que están en el acuerdo FECO de Gobierno Nacional. Pero también es importante la realización del encuentro de organizaciones sociales, populares, comunales, los días 30 y 31 del mes de enero. Importante trabajo que se realiza, donde incluso se ajusta un plan de acción que tiene ejes importantes para desarrollar la lucha y lograr que este gobierno de Duque negocie el pliego de peticiones que presentó el Comité Nacional de Paro y que contempla 13 ejes fundamentales. Nos alistamos a grandes luchas y movilizaciones. Se aprueba un paro nacional el día 25 del mes de marzo. Vamos a trabajarle, pero hay muchas acciones en el marco del paro nacional de toda la comunidad. Importante estas acciones. No vamos a renunciar a las movilizaciones y a las protestas. Son muchos los aspectos que contempla el plan y que orienta la declaración de este evento que en su segundo día, el día 31 del mes de enero, sesionó en el Centro de Convenciones CAFAN. Necesitamos poner en práctica todo lo que allí se plantea. Vamos a fortalecer el comando departamental de paro, el comité en cada uno de los sectores sociales, a nivel municipal, a nivel de sectores populares. Vamos a trabajar toda una acción organizada que permita que este gobierno neoliberal, todo el paquetazo neoliberal, que incluso ya anunció lo de la reforma pensional, cuando había planteado que no estaba interesado en esto de la reforma pensional. Pero todos conocemos este paquetazo. Pero más allá de este paquetazo, está hoy el pueblo colombiano exigiendo soluciones de toda esta política y los efectos de esta política neoliberal. Necesitamos resolver los problemas de la miseria, de la pobreza que ha causado el régimen neoliberal en Colombia y que este gobierno de Duque lo viene profundizando. Hoy necesitamos hacer ejercicios reales de democracia, el respeto a la vida, en contra de los asesinatos de los líderes sociales. Necesitamos luchar por el derecho a la vida, pero sobre todo un país que genere igualdad de oportunidades para todas y todos. A esto nos llamamos compañeras y compañeros. No vamos a ser inferior. FECODE, el movimiento sindical, el movimiento estudiantil, el movimiento indígena, todos los sectores sociales y populares, vamos a las grandes luchas que orienta el Comité Nacional de Paro. Muchísimas gracias y que pasen un feliz fin de semana. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. He aquí la opinión de los docentes del Departamento del Cesar. Maestros y maestras del Cesar y de Colombia, nuevamente los saluda María Yamila Brito de Armas, delegada de nuestro sindicato Aducesar. Aquí estoy ante ustedes con todo el respeto que ustedes se merecen y con todo el calor humano que pueda yo mandarles desde acá para motivarlos ante este nuevo año, año 2020, donde nuestro sindicato FECODE sigue moviéndose y está atento ante esas negociaciones y esas movilizaciones que se venían haciendo. Hoy se retoma este aspecto. Hoy le hacemos un llamado de unidad a los maestros y maestras que estén atentos a las directrices marcadas por la FECODE. Decirles que hubo una plenaria de dos días donde se reunieron todas las juntas directivas de los departamentos de Colombia que hacen parte de la FECODE. Allí, pues, se habló de toda esa temática que atañe al Magisterio y unidos a la CUT, pues, a todos los trabajadores de Colombia, que también estuvo presente la CUT, por supuesto. Entonces, se tocó todo lo relacionado con los derechos laborales de los maestros y maestras y de los demás trabajadores de Colombia. En ese sentido, pues, la iniciativa de FECODE en esa plenaria junto con la CUT es que la movilización debe ser unánime de todo el Magisterio colombiano y los demás sectores sociales. Eso es lo que está en la agenda porque el gobierno sigue, sigue en su tónica de atropellar y de hacer cosas diferentes a lo que se negocia en la mesa. Por tanto, estamos alertando a todos los trabajadores, a los estudiantes, a los padres de familia, a los docentes, para que en unidad, porque es la única manera de hacerle frente al gobierno, salir a movilizarnos, a luchar por nuestros derechos laborales, por nuestros derechos sociales, por todos esos derechos conculcados a los ciudadanos del común, a los estudiantes también. Entonces, aquí estamos, porque aquí nada ha cambiado, por decir algo, en el campo educativo. Todo sigue como en la misma rutina. Encontramos instituciones educativas acabadas con plantas físicas deterioradas totalmente. Encontramos que no hay alimentación escolar en algunas instituciones educativas y en otros hay a media. Encontramos aulas de clases nuevamente con hacinamiento con más de 50 estudiantes y eso no hace una educación digna para esos niños que llegan todos los días a la escuela, ni le hace bien a los maestros que estamos dentro del aula escolar. Necesitamos dignidad laboral. A veces nos encontramos en unas instituciones educativas donde no hay haciadoras y si hay es una sola haciadora para instituciones educativas demasiado grande. Entramos nuevamente a laborar y encontramos las aulas sucias, los patios sucios y los rectores hacen pues lo que pueden porque lo que le mandan no alcanza. Entonces el gobierno miente cuando dice que su prioridad es la educación y una educación de calidad. Miente cuando dice eso porque en las instituciones educativas la realidad es otra, en la mayoría de las instituciones educativas. Entonces lo que le estamos pidiendo al magisterio en general, a maestros y maestras, es que estén atentos a las directrices de nuestra FECODE, esa que nos ha marcado de rotero para luchar por nuestros derechos, para que nuestros derechos no sean conculcados. A eso estamos llamados porque nosotros nos preparamos, somos profesionales de la educación, no es como dicen algunos y el gobierno de que nosotros pues no hacemos nada por la calidad de la educación, pues hacemos bastante dentro de todas esas falencias que tienen al interior las instituciones educativas. Hacemos lo que podemos, nos entregamos con cuerpo y alma porque somos maestros por convicción. Entonces el llamado es a que estemos atentos porque la lucha se viene en este 2020 y la movilización porque no vamos a aceptar nuevamente que el gobierno nos eche mentira y nos imponga una reforma pensional. Una reforma pensional que es como siempre va a atacar a los estratos 1, 2 y 3 y a los de arriba nada de nada. Así como ha hecho con otras cosas, con un salario mínimo pírrico que lo sacó por decreto y que nos los impuso pero que no llena las expectativas del pueblo colombiano, de ese pueblo, de esas familias que viven de un salario mínimo. Así es que compañeros y compañeras, la invitación es a unirnos. En la unidad está la fuerza y los esperamos a todos cuando el comando de paro nos convoque, cuando la FECODE nos convoque, cuando la CUT nos convoque. Un saludo a todos y a todas y que tengan un buen día. Vela por la defensa de los docentes. Este es el tema del momento. Buenos días a la comunidad en general, en particular un saludo fraterno a los maestros de Valledupat y de todo el departamento del Cesar. En el programa del día de hoy quiero referirme a lo acontecido en el Plenario Nacional de Juntas Directivas de los Sindicatos Filiales a FECODE, que se realizó el pasado 28 y 29 de enero del año en curso. La agenda a desarrollar en este plenario, primeramente, pues tuvimos el informe del presidente de FECODE, el compañero Nelson Alarcón, donde hizo la denuncia respectiva sobre las amenazas, asesinatos que vienen ocurriendo a lo largo y ancho del país en los líderes y lideresas sindicales y en particular al magisterio. El año pasado fueron asesinados 11 docentes y amenazados más de 700 maestros. En lo que va corrido, de este año ya se lleva una cifra de 120 maestros amenazados. Entonces la situación es complicada, de orden público, y por eso una vez más la organización sindical exige al gobierno nacional y a las autoridades competentes salvaguardar la vida de los maestros. Seguimos insistiendo en que la escuela debe ser respetada como territorio de paz. En cuanto al avance en las mesas que se establecieron para determinar la conclusión y cumplimiento de los acuerdos, pues hace referencia a que aún todavía no se consensúa la reforma constitucional al sistema general de participaciones. La última reunión que se llevó a cabo con este propósito fue el pasado 25 de enero y se está previsto retomar las conversaciones a partir del 3 de febrero. Eso no ha avanzado sustancialmente. Se aspira que en las próximas reuniones, pues, se esté tomando el punto de vista de los nuevos alcaldes y gobernadores que ellos tienen asiento en esta comisión, puesto que hacen parte de la asociación de capitales, la federación de gobernadores y de alcaldes. Entonces, se aspira a que ellos estén presentes en esto que sí, que FECODE podía estar ahí, porque el Consejo de Estado así lo dijo. Y se espera que el Consejo de Estado, pues, llame a la conciliación y ahí estará presente un miembro de FECODE. Bueno, está por expedirse el decreto que reglamenta el fortalecimiento de las escuelas normales superiores. También está a punto de salir el decreto que establece el pago proporcional de la prima de vacaciones, porque hasta ahora se viene aplicando que con un solo día que el maestro no asista a sus labores y no se ha justificado, pierde la prima de vacaciones. También en el próximo trimestre de este año se van ya a llamar, van a comenzar a hacer, organizar la primera corte para que los maestros que sean seleccionados en las convocatorias para que puedan cursar las licenciaturas, las especializaciones, maestrías y doctorados, pues lo puedan hacer. Recordarán ustedes que este es un punto que fue acordado, donde el gobierno se comprometía a financiar el 70% y el maestro el 30% para un número de 11.000 maestros a calificar, 1.000 en licenciaturas, 2.000 en especializaciones, 7.000 en maestrías y 1.000 en doctorados. En el orden del día de ese plenario de juntas directivas, para realizar el trabajo luego, se conformaron cinco comisiones, la Comisión de Salud y Prestaciones, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión del Plan de Trabajo y Acción, la Comisión para Organizar el Tercer Congreso Pedagógico Nacional y la Comisión Política. Cada una de estas comisiones sesionó por aparte. En el caso particular nuestro, estuvimos asistiendo a la Comisión de Salud y Prestaciones Económicas. Ahí, una vez más, los compañeros que tienen asiento en el Consejo Directivo del FOMAC, Domingo Ayala, Pedro Arango, pues estuvieron rindiendo el informe, y no hay cosa nueva, sino que a esto se le agrega lo que ya había manifestado el presidente de PECODE, que FIDU Previsora insiste ahora en que, en vez de... También se mencionó lo que tiene que ver con la evaluación con carácter diagnóstica formativa, donde, una vez más, el gobierno manifestó que esta evaluación no debe seguir. Contrario a esto, pues la organización sindical en cabeza de PECODE, lo que tiene que ver la mesa de implementación de la SDF, los compañeros que tienen asiento ahí, insisten una vez más que hay que continuar adelante con la SDF hasta tanto no se tenga consensuado el Estatuto de la Profesión Docente. En cuanto al servicio de salud, pues lo que nosotros ya conocemos, el presidente de PECODE y su alusión, que hay unos elementos nuevos que atentan precisamente con el mejoramiento del servicio de salud, y tienen que ver con que ahora la FIDU Previsora ha puesto unas nuevas trabas para liquidarle los contratos anteriores a los prestadores, y a esto se suma que en los contratos actuales, ya por lo que tiene que ver con los servicios de alto costo, hay acumulada una deuda de 150 mil millones de pesos. Situaciones estas que, por supuesto, ponen en crisis, o agudizan la crisis que ya viene padeciendo el servicio de salud a los maestros. También con respecto al pago de la sanción por mora, en la cancelación de las cesantías, hay 9.500 sentencias, 1.500 casos de procesos prejudiciales, hay 2.000 de procesos judiciales en los que se están adelantando algunas conciliaciones en las distintas regiones, y 2.500 casos que han sido de reclamaciones por la vía administrativa, pero que la FIDU Previsora ha dejado prescribir el derecho. A pesar de que el año pasado se estableció que el gobierno nacional iba a disponer de 1.1 billón de pesos, 440 mil millones que serían girados el año anterior, y este año 660 mil, hay algunas dificultades para pagar la sanción por mora en las prestaciones económicas. Sobre una consulta que debía de hacer el Ministerio de Educación al Consejo de Estado en lo que tiene que ver con el tema de reglamentar a los prestadores que les pasan a deber alrededor de 30 mil millones de pesos. Y además, con lo nuevo de que ya en este contrato que se está llevando a cabo, se decía que iban al día, ahora ya hay un retraso de pago de 150 mil millones de pesos, cosa que agrava por supuesto la prestación del servicio de salud a los maestros y nuestro grupo familiar. Luego vino la intervención de los delegados presentes en esa comisión, y nuevamente pues el diagnóstico que se estableció es que el servicio sigue siendo pésimo, malo en todos los términos, en todas las regiones del país. De allí que las propuestas que se establecieron, entre otras pues, hacer un paro nacional por el tema exclusivo de la prestación del servicio de salud. Lo mismo que FECODE debe contratar unos expertos para que asesoren en esta parte del cumplimiento de los términos del contrato y los pliegos de condiciones para mejorar el servicio de salud. Luego, en el desarrollo de este pleno, pues vino la plenaria, ahí en esa plenaria se llevaron las conclusiones y las propuestas de las cinco comisiones, los relatores las dieron a conocer y se manifestó que en la próxima Junta Nacional que se estaría realizando el 18 de febrero o el 20 del mes de febrero, ahí se estaría revisando y aprobando el plan de acción en el cual se estarían incluyendo todas estas conclusiones y estas propuestas de estas comisiones en este Plenario Nacional de Juntas Directivas. La situación, compañeros y compañeras, sigue siendo delicada. El gobierno no quiere cumplir los acuerdos esenciales firmados, como es el caso de la reforma al Sistema General de Participaciones, el SGP, lo que tiene que ver con la implementación de la jornada única del preescolar de tres grados. también quiere acabar con la SDF, en fin, muchos aspectos importantes para el magisterio y en particular la crisis de la salud. Por eso, el llamado es a que sigamos alerta y estemos prestos para continuar la lucha en busca de las reivindicaciones del magisterio y del sector educativo. Feliz día a todos. Muchas gracias. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, cordial invitación para una nueva oportunidad. Gracias por la atención. Presentamos Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Aducesar Somos Todos, a suerte de los docentes. Aducesar Somos Todos, Aducesar Somos Todos, Aducesar Somos Todos,